El fin Hacía frío Lo podía sentir Apenas podía caminar en este desierto Era un desierto Y hacía frío pero no era de noche Tampoco era de día Era un orbe No era el sol ni la luna Un orbe gigante, blanco y pálido Como si estuviera muerto Hacía frío pero no había ni una pizca de viento Era como si me estuviera liberando de mí Dejándome al vacío de la granada De repente es que lo veo Una figura esquelética pero negra Caminaba sin temor alguno y tenía presencia Era impresionante de ver De repente volteó a verme Y yo solo podía contemplarlo Poco a poco se fue acercando hasta que finalmente Quedamos frente a frente Hizo una pausa Y comenzó a hablarme ¿A qué le temes? Tú causaste esto ¿Qué? ¿De qué me hablaba? Mira Mira las consecuencias de tus actos, hombre Con su mano majestuosa me guiaba y de repente podía verlo La escena era de lo más escalofriante Dios mío Huesos Esqueletos Miles de ellos por todas partes Todo alrededor mío sin excepción estaba lleno de huesos Fue entonces que el espectro me habló Por tu avaricia de poseer todo lo que le pertenecía a tu hermano Y por eso mataste a tu hermano Por tener la libertad de tu hijo Mataste a tu hijo Y por tener el poder de tu padre El poder de tu madre Fue que te comprometiste a matarlos a ambos Pero todo se regresa y finalmente te mataste a ti mismo Mataste tu casa Y todo lo que le daba vida Ahora estás solo, hombre De repente mi cuerpo se empezaba a oscurecer No podía respirar Y Lo supe Mi destino era ser un espectro Yo causé todo esto al no cuidarme alrededor Ahora de repente despierto Estoy en mi sillón Calientito con mi cobija Y Y el televisor prendido El noticiero estaba hablando Lamentamos la tragedia de la construcción del cablebus En lo que fue el último pulmón más grande de nuestro país y nuestro planeta Al paso al que vamos estamos marcando nuestra propia extinción Si hubiera tan solo una oportunidad de cambiar y reflexionar Y tal vez, solo tal vez Poder empezar a salvar nuestro hogar Deberíamos de tomarla, querido público Creo que estoy feliz Feliz porque esa oportunidad Me ha llegado a mí Gracias por escucharnos Si tienes algún relato que te interese pudiéramos contar No dudes en hacerlo llegar a nuestro correo Y si te gustó lo que has oído Te pedimos nos regales un like Te suscribas Y compartas Esto fue Radio Caníbal Red Gracias.